Cáritas Valencia aumenta un 1.200% sus ayudas a familias sin recursos en cinco años. Así lo dio a conocer la entidad durante la presentación de los resultados del quinto informe de su Observatorio Biocesano de la Realidad 2012, en el que destacó el incremento de ayudas de las cáritas parroquiales que están realizando las familias necesitadas. Entre 2007 y 2011 se ha duplicado el número de personas atendidas, pasando de 135 de media a 270 personas por cáritas parroquial. Además, el fondo de ayuda económica con el que la entidad atiende a las familias más necesitadas se ha incrementado vertiginosamente, de los 39.000 euros en 2007 a los 525.000 euros en el año 2012. La portavoz de la institución ha hecho un llamamiento a las instituciones y a la población para que exista un mayor compromiso ciudadano, ya que la situación de las cáritas parroquiales comienza a ser complicada. La labor de cáritas es una labor complementaria a la de las administraciones públicas. La Iglesia realiza siempre labores, pues acciones significativas y en este sentido las cáritas están asumiendo un volumen en el número de personas mucho mayor debido a que los sistemas de servicios sociales no están funcionando. Entonces, al no dar respuesta a lo que el ciudadano tiene por derecho, son las cáritas en estos momentos los que están asumiendo esa responsabilidad, que insisto, es una responsabilidad que le corresponde a la Administración y que debe asumir. Estamos llegando a los límites, tanto en recursos como en capacidad para atender a las personas, y por eso queremos denunciar esta situación, porque las cáritas parroquiales, la Iglesia ha estado, está y estará presente en la atención a los colectivos más vulnerables, pero todos tenemos una capacidad, un límite de atención a personas. La gravedad que se adivina por las situaciones de pobreza, pues nos hace pensar que estos fenómenos de pobreza, de exclusión de vulnerabilidad, van a ser fenómenos estructurales, no van a depender de la coyuntura y, por lo tanto, las políticas sociales tampoco deberían depender de la coyuntura y no deberían ser políticas orientadas a dar respuesta a la emergencia únicamente. Ante esta problemática, Cáritas ha apostado por el empleo y la formación, con 42 grupos de empleo a través de los cuales se ha formado, en lo que va de año, más de 300 personas y se han logrado 13.000 inserciones laborales menores. Cáritas ha apostado por el empleo y la formación,